Dame solo un poco más de lo que has deseado Desde la primera vez que te tocaste pensando en mí Es menos de lo que necesito, pero mucho más de lo que tengo Es mi vino matar, gritar o callar Suele soñar con estar en la lista de cosas que el dinero no puede comprar Y pregunto si los celos y el amor caminan juntos Es una pena que nadie sea capaz de hacerte sentir tan fuerte y tan hondo Nena, enamorado de esta mierda desde que era un crío Nunca me dijeron nada que no hubiera oído antes Y ya perdí la cuenta de todas las veces en las que me sentí solo Conmigo mismo y no sé si controlo la armonía entre la locura y la alegría En la que estoy encerrado día y noche, noche y día Nunca dije nada que no sentía Pude amar a dos personas, solo tú tienes la sangre fría Puesto el alma en cada verso, en cada rima Pártate o te salto por encima No, me la ponéis dura ni con cinco litros de agomina En fin, a mí no me pasa nada más que lo que hay es conmigo Volví en forma de castigo y marcándote por dentro no me hace falta un látigo No podrás tocar lo que siento, son emociones Yo canto lágrimas, lloro canciones Yo solo Soy con respeto que me mostrasteis Ninguno tiene la técnica suficiente Les falta lo que hay que tener para ponerse delante De norte a sur, de este a oeste Yo también me hundí, pero no fue un día como este Dicen que te sientes superior Sé que mientes, eres el fan y otro fan Un fantasma, lo intentan tantas veces que cansan Y lo niegas, he gastado tanto tiempo y esfuerzo Sin más sudor y lágrimas No serás infiel a él, serás fiel a ti si me besas Suéltame o apriétame, mira, odio las promesas No es lo que sientes al tocarme, es lo que te hago sentir cuando te toco No conozco el dolor, solo el sofoco Y todo me parece poco Todo me parece poco Ahora, un día, una vida Lo suficiente El amor, la guerra, la envidia Lo suficiente El récord por tu mente Y mi mente dirá que estoy loco, pero Como me parece poco Ahora, un día, una vida Lo suficiente El amor, la guerra, la envidia Lo suficiente Lo suficiente El récord por tu mente Y mi mente dirá que estoy loco, pero Mientras la fama llama Llama menos que mi exnovia Me queda parte sobria Quizás es que te agobia Recordar ciertas historias Solo escribo mis fobias Después se vuelven musas No pocas más excusas Se vienen de gueros sonias Y sus copos en el tope A fines de la vida Y hacer relacicatriz Aunque hay sobre el tapiz Y sus dos cercanos No lo reconocen No se conocen aún Ni que quito las ganas De ganar al primer rap Y aún sigo en el barullo Día a día el desarrollo La ilusión se va y se pierde Pero vuelve como un yo-yo Yo creí que no Por eso a veces aún me quemo No me hace falta un grupo de groupies Para sentirme bueno Damos fe de lo que vemos Cada día más nocivos Calentamos el asiento Escribimos lo que sentimos Me cansé de buscar Mi identidad y mi ser Me cansé de buscar agua Y solo encontrarme la serie Son muchos kilómetros de pistas No insistas Cerré la boca de listas Diecinueve años Respeta las ganas Pasión Presión Habilidad Que no hay una elección Llegamos un idioma Que muy pocos comprenden La lengua de poetas De derrotas No entienden A estas alturas Son muy pocos Los que me sorprenden No entienden Dependen siempre De alguien Que les quiera A su manera O cualquier otro joven Hasta el fondo Donde la tex Hace de frontera Amo el suelo que piso Pero no beso tu bandera Camino sobre dudas Y tunas En vez de aceras Y así día tras día Noche tras noche Luna tras luna Aunque hoy la luna Está vacía Yo te invito A darte un baño En mis lagunas mentales Que todos los perros Muerten aunque sean fieles Es que no ves Que este no es joven Me acogió este jovido Hobby desde muy joven Le agarré fuerte Y le dije Nunca me abandones Nos iremos de aquí Con la maleta llena de ilusiones Ahora Un día Una vida No es suficiente El amor La guerra La envidia No es suficiente El rencor por tu mente Y mi mente Dirá que estoy loco Pero Todo me parece poco No es suficiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.